¿Qué es lo que pasa aquí? Este es el nuevo ritmo y se llama Orisa Oye, este es mi nuevo ritmo, eh, se llama Orisa Para que tú lo bailes con tu negrita Para que tú lo bailes con tu negrita La vez es el ritambó y un golpe de tumbador Guiro, maraca y bongó, como se sabe en el son Este es el nuevo ritmo, oye, se llama Orisa Este es mi nuevo ritmo, eh, se llama Orisa Oye, se llama Orisa, te causa risa Nuevo ritmo que es tan sabroso Se llama Orisa, yo me traigo pa' que tú lo bailes Que tú lo bailes con tu negrita Que bueno está, cuello, 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 cuello Que bueno está Cállate corriente Coriza, 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 Coriza Se llama Orisa Mi nuevo ritmo que es tan sabroso Nuevo ritmo que es tan sabroso Te causa risa Cuello, cuello, cuello Cuello, cuello, cuello Mi nuevo ritmo se llama Orisa Oye, y te causa risa ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Qué es lo que pasa aquí? ¡Adiós!